Mi nombre es Marco Antonio Jorquera El León y tengo 54 años. ¿Y a qué se dedica? En estos momentos estoy sin trabajo y me dedicaba a puro pintar nuevas, porque mi intención que tengo es pintar nuevas, pero en estos momentos estoy sin trabajo. ¿De cuándo que pintas? Prácticamente de chico, cuando tenía 18 años. Me encantaba pintar y de hecho tengo dibujos de ese año, de esa edad que tengo, pintura de cuando tenía 18 años. Y he aprendido hartas técnicas de puntillismo, de puntillismo y cómo se llaman estas cosas, con espátula y algodones. Pero también se emplean en la pintura. ¿Y han investigado en internet sobre cómo mejorar? Sí, en eso también estoy ahora. Y de repente me meto a internet y comparto mucho lo que es pintura, en técnicas esas y eso me ha hecho aprender también a mí. ¿Nunca ha tomado clases? Jamás he tomado clases. Jamás he tenido clases, pero yo esto es un don que tengo de chico, por eso pienso que no... Claro que me debería, por mí debería hacer un curso quizás. ¿Cuándo estás feliz o triste, las pinturas salen diferentes? Al contrario, cuando uno está triste, es que jamás estoy con esta cosa de la pintura, como he estado pintando, no me he puesto triste. Al contrario, me satisface y me alegra y me relaja mucho pintar. Pero no, no tengo en ese aspecto, no, no, ¿cómo se llama? No me deprime de pintar, me alegra más que nada. Eso es lo que realmente me inspira también a los pintores famosos, como a Picasso. El otro que es famoso también, es el, ¿cómo se llama? Van Gogh, también es muy bueno. ¿Es de Bortolari? Sí, Van Gogh se volvió loco pintando, creemos. ¿Y qué consejo le daría a alguien que aún no se atreva a pintar? Que lo intente, pues, que intente pintar, que se atreva a pintar, porque resulta que no solamente el arte es pintar, el arte viene también, pues uno tiene arte en la música, en el baile, en la fotografía, pero todos tenemos un don por dentro, pero si se atreve a pintar, que lo intente, porque es bonito, es muy lindo pintar, y ojalá que todos tengan ese don de pintar, y se relaja mucho, mono.